Que tiemblen estados los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas La igualdad de género empieza en casa Ni la pandemia ni la sobrecarga laboral pueden deteriorar las relaciones de género en nuestros hogares Por eso, desde la Secretaría de Género e Inclusión e Igualdad Abrazamos a todas las familias del Magisterio Colombiano Y les invitamos a que adelantemos la apuesta de la igualdad de género en momentos de crisis Venga esa mano, abrazo a todas y a todos Nos tomamos una pausa para reinventarnos como mujeres, madres y maestras Después de esto vamos a salir fortalecidas Desde el Quindío, un abrazo con olor a café Caminar juntos, trabajar juntos, estar unidos Es avanzar hacia la igualdad de género Desde Córdoba, abrazamos al Magisterio de Colombia Desde el Chocó, saludamos al Magisterio Colombiano El respeto, la solidaridad y el trabajo compartido en los hogares Garantiza las relaciones de género, equilibradas y armoniosas Porque los oficios en casa no tienen género Por eso, con responsabilidad, ellos y yo participamos y colaboramos por igual Seguimos avanzando Un saludo muy especial desde el municipio de Osquebrada, Rizaralda Si desde nuestros hogares construimos normas colectivas para relacionarnos y comunicarnos más humana y respetuosamente Abrimos un escenario en equidad de género De Santander para el Magisterio Colombiano Las docentes boyacenses hemos asumido el reto del trabajo en casa Y a pesar de que ha representado mayor esfuerzo por la triple jornada Lo hemos hecho con mucha responsabilidad y compromiso Por amor a nuestra comunidad educativa, a nuestros hogares y a nosotras mismas Saltamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida En este confinamiento, ni sobrecargadas ni maltratadas Por eso mi invitación es a denunciar al agresor Un mensaje sororo desde la Guajira La solidaridad empieza en casa Es un grano de arena hacia la igualdad de género Desde el Atlántico, un saludo con fe y esperanza para el Magisterio Colombiano Si te dan ganas de llorar, llora Ser hombre no te lo impide Expresar las emociones evita la violencia de género En este momento de aislamiento físico Bogotá abraza al Magisterio Colombiano La tibieza del amor La resistencia en la lucha por la igualdad de género Fortalecimiento vital en las tareas de los hogares colombianos Magisterio de Nariño presente Porque hoy las cocinas no son espacios solamente para mujeres Sino para todos los habitantes de casa El Huila saluda al Magisterio Colombiano Desde Asedar Arauca invitamos a respetar el confinamiento Y así mismo a denunciar cualquier tipo de violencia contra las mujeres Como el maltrato en el hogar, la sobrecarga de trabajo y los feminicidios Por eso es importante exigirle a nuestras parejas Respeto, confianza, solidaridad y cuidado mutuo No permitas que la pandemia deteriore tu salud y arruine tus ilusiones Sigue trabajando incansablemente por la igualdad de tus derechos Desde la Secretaría de Género, Igualdad e Inclusión De la Asociación de Educadores del Putumay Maestro es sinónimo de sabiduría Es lo que debemos tener presente en estos tiempos de cambios Desde el Valle del Cauca, un saludo de resistencia Si equilibramos las tareas durante este tiempo en casa Tendremos la posibilidad de disfrutar de un ambiente armónico en familia Es un mensaje desde la Unidad del Magisterio de Cundinamarca Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Javiona, soy Valeria Soy Ingrid, soy Javiona, soy Javiona, soy Javiona